5 y 27 de la mañana y un violento sujeto atacó de manera brutal a su pareja y al recepcionista de un hostal en el distrito de la Victoria. El agresor, ojo, tiene denuncias por violencia física contra su expareja, quien lo demandó por arrojarla de un taxi. Tremendo realmente lo ocurrido en este hostal. Vamos ahora, amigos, a las 5 de la mañana con 30 minutos a mostrarles cómo han sido atrapados raqueteros que utilizaban una combi para asaltar en segundos a desprevenidos prayatones y también parejas, ¿no? Sobre todo que transitaban por las calles de Villa El Salvador. Los delincuentes fueron capturados gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad. 5 y 38 y en comas, un ciclista perdió la vida tras ser atropellado por el chofer de una coaster, una coaster pirata que encima se pasó la luz roja. El vehículo circulaba pese a no tener SOAT y a registrar multas por cerca de 20 mil soles. 5 y 40 de la mañana. La ministra de Educación, Magnete Márquez, ha manifestado que han denunciado a 177 falsos profesores ante la Fiscalía. Y todo esto a raíz del reportaje de Punto Final, donde se puso el descubierto que pseudos docentes presentaban títulos falsos para conseguir estas plazas. 5 y 47. La inflación ha mostrado un descenso, pero en los mercados. La verdad es que la situación preocupa para los consumidores que no ven una disminución en los precios de los productos. El ministro de Economía ha explicado que esta es una tendencia a la baja que, según él, se irá reflejando todavía en los próximos meses. Ha enfatizado que la economía no ha entrado en recesión. 6 de la mañana con 26 minutos. Regresamos al plano nacional para ahora compartir con ustedes qué es lo que ha dicho la ministra de Educación, Magnete Márquez. En medio de esta situación, donde ya se ha denunciado a 177 falsos profesores ante la Fiscalía. Todo esto recordará usted a raíz del reportaje de Punto Final, donde se ponía el descubierto que pseudos docentes presentaban títulos falsos para conseguir estas plazas laborales que son remuneradas por el Estado. Realmente este inicio de las denuncias ante el Ministerio Público es muy importante para detectar a esos falsos docentes, personas que presentando documentos falsos están encargados, están frente a nuestros hijos encargados de su educación. Y vale decirles que este es sólo el inicio. ¿Cuántos más todavía estarán ocultos en varias localidades del país? El trabajo de las autoridades ahora es poder identificarlos, sancionarlos y alejarlos, evidentemente, de las escuelas. 6 de la mañana con 29 minutos. Y ahora vamos a escuchar a representantes de la Universidad de Alas Peruanas. Ellos denuncian que se han afectado sus instalaciones, que fueron incautadas dentro de la investigación que se le sigue a Joaquín Ramírez. Han presentado una queja al Programa Nacional de Bienes Incautados, institución que, de acuerdo a sus lineamientos, pues se responsabiliza por mantener los bienes tal cual se los han entregado. Vamos ahora también, amigos, a las 6 de la mañana con 33 minutos a comentarles que a menos de una semana de que Alejandro Soto asumiera como presidente del Congreso, en el Parlamento ya hay quienes plantean que debe comparecer ante la Comisión de Ética, que aún tampoco se forma, pero apenas este lista debería ir ante este grupo de trabajo por haber contratado en su despacho a la hermana de la madre de su menor hijo. Y en una entrevista exclusiva para Latina Noticias Digital, el ministro de Economía, Alex Contreras, ha señalado que el Ejecutivo ha destinado ya un presupuesto de casi 4 mil millones de soles para contrarrestar los daños que pueda causar el fenómeno del niño global en nuestro territorio. ¡Gracias!